¡Sos uno de ahí! ¡Tú lo sabes ya! ¡Pero dudo que dure nuestro amor! ¡Yo sé que hay gente que juzguera! Yo pretendo que cuando voy por ti algo va a pasar, sé bien que si conmigo estás, alguien vendrá a molestar. Churuma, baby. Churuma, baby. Churuma, churuma, churru, 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 churru Hasta llegar el momento en que sea nuestro amor legal Yo presiento que cuando voy por ti algo va a pasar Sé bien que si conmigo estás, alguien vendrá a molestar Trotototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Si alguien te viene a molestar Y si te tratan mal Tienes que disparar Churuma baby Churuma baby Churuma baby Churuma, churuma Churuma, churru churru Churuma baby Churuma baby Churuma baby Churuma baby Churuma baby Churuma baby